Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Ay, que yo muevo y va a la tierra, el gronco es tan sencillo Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Royce and Rob, 1-800-FL-LEGAL Puerto Rico, Origua dime cómo estás Puerto Rico, ¿desde a dónde vas? Puerto Rico, Origua dime cómo estás Puerto Rico, mami a dónde vas Rubenstein Law, 1-800-FL-LEGAL se enorgullece en presentar el Festival de las Américas 2017 Todas las naciones nos hemos unido con un solo fin de bendecir nuestra gente en Puerto Rico Un cordial saludo a Rubenstein Law por su apoyo a la isla de Puerto Rico Muchas gracias a todas aquellas personas que han dicho presente que nos han donado Yo sé que nos vamos a levantar y lo vamos a hacer en grande Queremos agradecerle muy en especial a Rubenstein Law por hacer de este evento nuevamente posible Se me ponen el cinturón y se me aguantan Como lloro, si traigo me levanto del robo Se cuento mi rapo y me desahogo No tienen que venir aquí a ponerme fila Diciendo las verdades me dicen aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!